A gozar, más canciones que te gustan, YouTube es el único tomador, ¡salud! Corazón chiquita Hoy quiero beber para olvidar, a un falso amor que se marchó, ¡ay señor cantinero básico! Quiero entregarme hasta morir, hoy quiero beber para olvidar, a un falso amor que se marchó, ¡ay señor cantinero básico! Quiero entregarme hasta morir, ¡segundo castillo! Oye Vicky, te perdiste hermano Culpable de mi dolor, es aquella ingrata, por haberme traicionado, sin tenerme compasión, tanto que la quería, ni eso le importó Culpable de mi dolor, es aquella ingrata, por haberme traicionado, sin tenerme compasión, tanto que la quería, ni eso le importó Ella tiene que pagar, todo mi sufrimiento Esa mano para arriba, todo el corazón, ¡es agotito! Oye, señor cantinero, ¡salud! Trame un par de cerveza, por favor ¡Wilson! Yo tengo mal herido el corazón, ¡ay Dios mío! ¡Gózalo! ¡Hoy quiero beber para olvidar, a un falso amor que se marchó! ¡Ay señor cantinero, me explico, quiero embriagarme hasta morir Hoy quiero beber para olvidar, a un falso amor que se marchó ¡Ay señor cantinero, me explico, quiero embriagarme hasta morir! ¡Ay señor cantinero, me explico, quiero embriagarme hasta morir! Yo tengo mal herido el corazón, me explico, quiero embriagarme hasta morir! Y eso le importó, ella tiene que pagar todo mi sufrimiento Culpable de mi dolor, es aquella ingrata Por haberme traicionado, sin temerme con pasión Tanto que la quería, y eso le importó Ella tiene que pagar todo mi sufrimiento Culpable, culpable de mi dolor Y esa tarde vamos a gritar, mi gente Eso, 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 eso sí Así mi amor, así mi amor, así mi amor Segundo Perú, segundo vestido y parado de siempre Y con Gilbert, Gilbert Promociones Para todo este público respetable que está por aquí Siempre llegando a pasarla bien En mesa, con toda la familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!